Hola hola a todos, este es Super Toys Collection y hoy tenemos un unboxing de estos seis personajes de Funko Pop Ah caray, eso si me interesa eh Arrancamos con Capitán América en esta versión del Soldier Supreme Que es de la versión Pop de Infinity and Warps Son fusiones de los Avengers y crean un nuevo personaje Esa es la idea de esta serie Lo cual se ve bastante genial Miren, un Doctor Strange como el bigote y barbita colorada es bastante gracioso Además de ello con el escudo de Capitán América Y a la vez con los poderes del ojo de Agamotto Encima encapuchado O si quieren ver por otro lado pues sería Capitán América como que un hechicero Una fusión bastante graciosa Pero que queda bastante bien, eh ¿No lo creen? Muy bien, dejemos este personaje por aquí y continuemos con otro más Esta vez del lado malévolo sacamos a Carnage Esta vez con el simbionte pero a medias digamos En la mitad de su cuerpo Por aquí tenemos a Cletus A Cletus Cassidy Aquí con un trajecito azul Medio roto por aquí Y mitad Carnage Colores rojos, negros y los ojos y la sonrisa amarilla de fondo Me siento estafado Bastante raro y genial a la vez Están bien bonitos los detalles del cabello también Sí, yo creo que es un buen personaje Vamos a dejarlo por aquí Sigamos con otro Esta vez del mundo arácnido A Spiderman 2099 O nuestro Miguel O'Hara El macho Miren Hay otros personajes por coleccionar Ya los veremos Más adelante En otros videos ¿Por qué no? Es el traje clásico de nuestro Miguel O'Hara Azul Un azul esmaltado Brillante Y rojo por adelante Con esta especie de araña vampiresca Bastante bonito Al igual que la máscara Sí Vamos a dejarlo por aquí A este personaje Y sigamos con otro Por acá del mundo Pop Movies Tenemos a Jason Voorhees Uy, nuestro Jason de Viernes 13 ¿No? Por aquí está El título justo que estaba mencionando Por aquí Te lo veo mejor Saquémoslo de la caja Perdamos tiempo Este sacado de Ultra tumba También Miren Aquí está con su super machetazo Ensangrentado Y con los ojos medios Este tiene el ojo dormilón No, bueno Este es Una especie de zombie Que ataca A las personas Ya sin sentido Ataca por atacar Y con esta máscara De los jugadores De hockey Hawker Hawkey Hawkey Este deporte Bastante genial ¿Sí? Y ese personaje está bueno Para asustar en Halloween ¿No lo creen? No creo Sigamos Con otro Villano Esta vez del mundo Marvel Se trata de Doc Ock Sacado de Spider-Man No Way Home De la película Muy buena también Y acá Otros personajes Que podemos coleccionar Sacamos a nuestro Pulposo amigo De Su caja Y aquí lo vemos Bastante Bastante genial Con estos lentes Que son lo máximo Miren Están bastante Bien hechos El fondo verde Al igual que los tentáculos Digamos que Mecatrónicos Ok Pongámosle ese nombre Y a la vez Están Con un toque rojo No lo sé Creo que también Es un tema sangre No, no No, no, no No lo es Bien vestidito Nuestro Doc Ock Con su abrigo verde Y su traje Bastante genial Quien diría Que perdería La razón Este hombre Siendo tan bueno En un inicio Y luego Tan malo después Sigamos con Otro personaje También sacado De ultra tumba Miren Se trata Del zombie Modoc De Marvel Zombies Ah Tenemos a cabezón Al igual que Otros zombies Que podemos descubrir Otros videos Vamos a liberarlo De la caja Es una prisión Para ellos Miren Esa sonrisota Digna De esta cabezota Aunque aquí No se aprecia mucho Más se aprecian Las piernitas Microscópicas A comparación De esta Tremenda Cabezota De balón Acá está perdiendo Un poquito El cabello Debe ser la edad Si si Al igual que Aquí un poquito De piel Y ese color Bastante simpático De muerto Otro villanazo Para la colección Vamos a dejarlo Por aquí Bueno bueno chicos Espero que hayan Disfrutado este video Estos personajes Están bastante Geniales Espero que hayan Disfrutado el video Los espero pronto En uno siguiente Nos vemos Chao Chao